Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por Jules Condé. La guerra entre el Chelsea y el FC Barcelona por Jules Condé está cerca de finalizar. Después de que los Blues tuviesen prácticamente atado al francés poniendo una oferta de 65 millones de euros sobre la mesa del Sevilla, parece que la situación terminará dando un giro total en las próximas horas gracias a la irrupción de los azulgranas en las negociaciones. El Barça activó su segunda palanca económica con Sixth Street para trabajar en sus últimos fichajes de la temporada, siendo el zaguero uno de los objetivos del club. Xavi Hernández es el principal valedor de su fichaje porque reconoce que la plantilla necesita otro central top, aunque la directiva no está por la labor de igualar la propuesta de los ingleses y quieren cerrar el traspaso por un monto muy inferior. Así lo ha desvelado el periodista Fabricio Romano, quien asegura que los Cules se sienten capaces de convencer a los hispalenses con cifras a la baja. El Barcelona está en negociaciones directas con el Sevilla por Jules Condé. La oferta oficial no será de 50 kilos más 10 en variables y no igualará la oferta de 55 millones de libras esterlinas del Chelsea. Será más baja con una estructura diferente, apuntó el especialista de Mercato. Además, también afirmó que el propio jugador ya tendría todo listo para aterrizar en el Spotify Camp Nou. Condé, a la espera de los próximos pasos, pues ya acordó términos personales. Concluyó en una de sus publicaciones en su perfil de Twitter, dejando caer que los catalanes ya se sienten ganadores y confían que la operación se cerrará con números a su favor gracias en parte a la postura del futbolista. De concretarse el traspaso del Galos, sería el cuarto movimiento que los blaugranas le roban el conjunto londinese. El primero fue Andreas Christensen, que no aceptó la propuesta de renovación y prefirió cambiar de aires con dirección a Cataluña. Después le siguieron Rafinha y Ousmane Dembélé, porque ambos tenían como objetivo principal recalar en la ciudad condal, pese a que la oferta del Chelsea era superior. Por último, todo esto ocurre mientras el Barça tiene el visto bueno de César Azpilicueta y Marcos Alonso, dos defensores que quieren salir de la disciplina blue y volver al fútbol español. Por tanto, el Barcelona, que lo tiene bastante bien para fichar al francés, pero por ahora no es oficial. Vamos ahora a hablar de los últimos dos fichajes ya oficiales del Barcelona. De Robert Lewandowski y también de Rafinha. Y es que los dos jugadores pueden suplir a Leo Messi en este aspecto del juego en el FC Barcelona. A pesar de que Contiño y Mephi Depay tienen un gran golpeo de balón, el Barcelona no notó ni un gol de falta directa en la temporada 2021-22. La ausencia de Messi se ha hecho notar mucho por ese lado. La lesión de Mephi durante gran parte del curso dejó al Barcelona sin un lanzador nato, pues Dembélé no es un especialista en esa materia. Y en el centro del campo no hay demasiado buen golpeo de balón. Messi consiguió 50 goles de balón parado en su etapa con el Barcelona, más otros 8 en la selección argentina. 58 en total. Su pie izquierdo dejó grandes recuerdos en el Camp Nou. El último tanto así llegó el 2 de mayo de 2021. Obra del propio Messi en Mestalla ante el Valencia. Casi año y medio después, con una plantilla totalmente renovada, el Barcelona busca un sustituto. Levando aquí Rafinha, podrían reemplazar al de Rosario en estas acciones. El delantero polaco tiene una gran derecha y la calidad del brasileño apunta a dar un subidón al conjunto azulgrana. Por tanto, podrían tener esta responsabilidad los dos cracks recién fichados por el Barça.